El presidente de la Junta de Coordinación Política El presidente de la Junta de Coordinación Política Las visiones diversas que imperan en el Senado de la República Orillan a buscar dentro de lo deseable el escenario posible Les volvimos a comentar hace unos instantes Que creemos que estamos muy cerca de concluir los dictámenes Que podemos presentarlos aún en un esfuerzo importante Para la próxima semana La visión de los diferentes grupos parlamentarios Es concluir con estos dictámenes Y aterrizar en el escenario posible El escenario posible nos lleva a reflexionar Sobre la composición del Senado de la República Un escenario de tercios Donde la disposición y la voluntad para convocar A este periodo extraordinario Tiene que ver con la conformación De una mayoría Por las dos terceras partes de los integrantes de la misma Esta no se puede alcanzar Con la sola voluntad de una de las fracciones parlamentarias Por lo cual hemos analizado a detalle Esta propuesta que se ha hecho Y estamos exigiendo Urgiendo a los compañeros de las diferentes comisiones Concluyan el trabajo de dictaminación Para la brevedad Si es que así se acuerda Ir a este periodo extraordinario Y las fechas que se han planteado Desahogar los temas Sobre los cuales hemos estado Intercambiando puntos de vista Y llegar a conclusiones En el pleno De un periodo Extraordinario Estamos en esa disposición En el PAN No claudicamos en nuestro esfuerzo De que este periodo Se realice Antes del día 28 En un escenario deseable El escenario posible Nos obliga A pensar Que esta fecha propuesta En el intervalo del 13 al 17 de junio Puede ser La manifestación de la voluntad De las diferentes fuerzas políticas Para poder desahogar estos temas Gracias Muchísimas gracias Primero Lo que nosotros debemos de manifestar Es que hemos hablado siempre Claro de frente Y con nuestra verdad La hemos defendido Ha sido nuestra forma de actuar Presentar públicamente Nuestra posición Sobre los diversos temas Que están a discusión En el Senado de la República Y lo seguiremos haciendo así No concuerdo Con la expresión De que el PRI Ha sido respetuoso En esta dinámica De diálogo Lo que ellos han proferido También es su punto de vista Muy preciso Y no precisamente Han sido poemas O caricias Verbales Las que se han manifestado En los diferentes posicionamientos Del PRI Estamos llegando A un proceso De dictaminación Ahí se observarán Las posiciones De cada grupo parlamentario Y yo espero Que al término De este proceso Podamos encontrar Ese punto común De acción Y de pensamiento Que nos lleve A entregar Un buen producto legislativo Primero Es de señalarse Que no hemos Desviado La mira La atención Buscamos un sistema Nacional Anticorrupción Que tenga Un fiscal Independiente Autónomo Fuerte Con presupuesto Propio Que prevenga Que corrija Y que sancione Conductas Delictivas La corrupción Es un cáncer Que corroe Al país Y es necesario Dotarlo De un sistema Que no achique Que no disminuya Que no simule Un combate Frontal A la corrupción Por eso Nosotros estamos En esa misma Línea Sabemos Que para tener Este sistema Recomendos De la voluntad De la disposición De todos los grupos Parlamentarios Si nosotros Hiciéramos caso A las matemáticas Del senador Gamboa Pudiéramos Generar condiciones De dictamen Sin embargo La realidad numérica Nos lleva A la reflexión Para convocar A un periodo Extraordinario Necesitamos Las dos terceras Partes De la permanente Que no reuníamos Los senadores Diputados Del PAN Y del PRD Necesitábamos La disposición Y la voluntad Del PRI Este es un sistema Que tiene que Dictaminarse De manera bicameral Disposición En la Cámara De Senadores Disposición En la Cámara De Diputados La Cámara De Diputados Será Cámara de Origen En algunos casos Y será revisora En otra Y si vemos La realidad Numérica De ambas cámaras Volvemos a concluir Que se requiere Disposición Y voluntad De todos los grupos Parlamentarios Para entregar Un buen Un buen sistema La Cámara De Diputados PRI Verde Panal Son algo así Como 270 Y aquí En la Cámara De Senadores El PRD Son 20 Nosotros 38 Somos 58 De 128 Pues no alcanzó No alcanzamos Este a sumar El PT El PT va en El PT va en alianza Con el PRI En todos los estados Entonces Veámoslo así Independientemente De eso Vamos a ser Muy sensatos Hay disposición Y voluntad De ambas cámaras Para entregar Y debe de haber Para entregar Un buen sistema nacional Anticorrupción Hemos aprendido Emilio De la aritmética Que aquí se ha planteado Queda para la reflexión Sigamos manteniendo Esta dinámica De discusión Cada quien Con sus posturas Muy fuertes Muy firmes Muy sólidas Nosotros vamos Por un sistema Que no simule Que no achique Que no disminuya Con un fiscal Autónomo fuerte Que prevenga Corrija y sanciona Debemos de decirles Que nosotros Creemos En el respeto A los derechos Humanos En el respeto A la vida Privada En las libertades Que quieran generarse Los mexicanos Entendemos que Esta iniciativa Que ha presentado El presidente Peña Recoge un derecho Sobre el cual Se ha pronunciado Ya la suprema corte No conocemos A profundidad Ni a detalle El contenido De esta iniciativa La vamos a recibir La vamos a analizar Y con total responsabilidad El grupo parlamentario Después de que agote Su proceso De discusión Y los alcances De la misma Habrá de fijar Su postura al respecto Muchísimas gracias